Me robaron. ¿Qué se llevaron? Dos garrafas, un tele, un DVD, dos parlantes, el celular, un N8 que tenía mi mamá ahí. ¿Cómo hicieron? ¿Rompieron el candado? Le dieron con un cortacadena y me entraron nomás. Encontramos ahí un parlante más y el cajón de herramientas ahí adelante lo encontró un vecino que se ve que no se lo pudieron llevar. ¿Cosas que se han llevado caminando o en bici? Caminando seguramente, pero para mí fueron más, por lo menos dos o tres, porque un tele es de 29 pulgadas. Después las dos garrafas y los parlantes, el celular, para mí tres personas mínimo fueron. Aparte de sacarlos, se sacaron ropa también, se llevaron ropa de él. Los buzos se me llevaron también. No son cosas de un gran robo, son gente... Rastreros, rastreros, giles, rastreros. Si fijate dónde vivimos y nos vienen a robar. ¿Gente vos crees del mismo barrio? No sé, no quiero decir nada, pero... No es que no quiera decir nada, sino no sé. Pero no hay que confiarse con nadie acá. ¿Conocían tus movimientos? ¿Sabían que vos a esa hora no estabas? Y seguramente sí. ¿A qué te dedicas vos, Cristian? A la panadería. La duro a la mañana y a la tarde, casi todos los días. Y justo anoche me quedé dormido donde mi mamá. Y ahora me avisaron los vecinos que me habían entrado. ¿Hiciste la denuncia, Cristian? Ahora voy a ir a hacerla. ¿Aquí a la noche se ve algo? ¿La luz, la calle está iluminada? Yo vení, ya cuando oscurece acá vení. Y los únicos focos que se ven son los de las casas. Y que iluminan poco porque hay baja tensión, porque estamos todos allá de tierra del fuego. Acá nadie viene a ver cómo estamos acá atrás. ¿La policía pasa? La policía nunca pasa. Yo nunca lo vi. Recién ahora vinieron y dijeron que iban a empezar a pasar. De noche, aunque sea que pase. Vos a la noche entras acá atrás y es tierra de nadie. No se ve nada. ¿Es la primera vez que te roban, Cristian? Sí, desgraciadamente ya. Y algo que no se lo desean a nadie.